Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a probar una nueva arma y yo pensaba que ya no me quedaban armas nuevas por probar pero uno de vosotros me ha dicho en Twitter que me hacía falta, o sea, que todavía faltaba un versus, ¿vale? entre Renegado, que es esta arma de aquí, y entre... ¿dónde está? a ver si la encuentro y entre... aquí, y entre esta de aquí, ¿vale? y es cierto, me hace falta un versus, pero he pensado, he estado mirando mis vídeos y he descubierto que creo que todavía no ha subido tampoco esta arma es decir, todavía no he hecho una review de esta nueva arma así que vamos a hacerla hoy, vamos a probarla, que todavía no la he probado y si la he probado y ya he hecho un vídeo, pues lo siento, no pasa nada vamos a jugarlo, el caso chicos, voy a mandar un saludo a Lalo887 porque ha sido el chaval que me lo ha dicho en Twitter así que muchísimas gracias, vamos a jugar con ella y vamos a ver si está chula, de momento es un lanzamisiles me voy a la piscina a muerte a intentar destruir a la gente con este lanzamisiles raro, renegado uy, es bonito, ¿vale? o sea, el color mola ahora falta saber cómo dispara esto, chaval bueno, a ver, ¿cómo dispara? pues nada, misiles, vale dispara misiles normales y hay que darle la peña no hay más misterio de todas formas, parece bastante fuerte así que, bueno, a ver si me notáis raro, chicos, a la hora de comentar es que estoy muy dormidito, ¿vale? lo siento mucho oye, dispara muy bien, ¿eh? me mola esto, tío dispara bien yo pensando que no, pero esto dispara muy bien a ver, a ver ¡lul! dispara muy guapo, tío me da a mí que va a ser buena arma, ¿eh? de momento me está gustado un montón la forma que tiene de disparar misiles es mucho mejor que cualquier otro lanzamisiles desde mi punto de vista mola un montón, tío míralo ostras vale, pues nada estamos jugando aquí con un lanzamisiles épico, chaval mola un huevo míralo, míralo, míralo y tampoco carga tanto o sea, tarda muy poco en cargar y eso me gusta así que ya sabéis, chicos pronto tendréis el versus siempre hago versus, ¿vale? cuando sale una arma nueva que se parece a una de las antiguas siempre suelo hacer un versus entre esta arma nueva y la otra, ¿vale? miren, es Enrique es Enrique movie falso no, no, compañero no soy el falso soy el verdadero básicamente porque sé que soy yo mismo que estoy jugando ahora mismo vale, vamos a ver este chaval seguramente verá el vídeo y dirá, ostras, que no, que no que era el verdadero porque estoy saliendo yo ahí que a lo mejor no ve el vídeo ni siquiera ojalá lo vea porque no me gusta que piensen que soy el falso sin ver el vídeo si lo vieran, pues sabrían que soy el verdadero, tío eso estaría guay además es muy fácil saber si soy el verdadero ese chaval está jugando con un iPhone ¿vale? eso ya es algo, ¿vale? porque yo tengo iPhone luego lo siguiente yo tengo el mismo nivel que este, ¿vale? que el que tengo en mis vídeos no puedo simular un nivel ni nadie creo que pueda, ¿no? no sé si se puede poner el mismo nivel que yo a la gente, no sé tendría que jugar bastante o algo así y luego, no sé, tío o sea, se nota bastante que soy yo a ver esta arma me mola mucho es súper recomendada si queréis un lanzamisiles de este tío, en serio que mola, ¿eh? es que, no sé o sea, igual no mata que también, que sí que mata en realidad pero al menos dispara muy bien o sea, lo que vengo a decir es que tiene mucha cadencia, ¿vale? no tardan disparar 80.000 años dispara todo de una, ¿vale? míralo en plan súper rápido para ser un lanzamisiles eso es muy importante que dispare rápido los misiles, tío y tiene daño de área también me estoy fijando no sé, me mola ¿quién es el que ha dicho que soy el falso? le voy a pegar un misil en la cabeza sin querer, ¿eh? de buen rollo es broma, hombre es porque es normal que lo piensen sí, es normal porque sería mucha casualidad que yo fuera el verdadero aunque lo soy, ¿vale? pero imaginaos que no puede ser así que, bueno es normal vale, a ver pero me hace mucha gracia mola vale, hemos jugado bien me han dado 6 copas que no son muchas son muy poquitas pero bueno ¿dónde está el chaval ese que me ha dicho que soy el falso? yo te agrego, compañero ahí estamos te agrego, ¿vale? porque aunque lo haya dicho creo que ha sido el que lo ha dicho no sé aunque haya sido él si lo ha dicho es porque me conoce así que suscriptor vale, vamos a irnos a venga, vale vamos a irnos a la colina esta hace un montón de tiempo, chicos que no juego en este mapa y antes era uno de mis favoritos uy uy, que me matan mucho cuidado que puedo morir en serio, chicos este mapa siempre me ha gustado muchísimo es súper guay, ¿vale? porque, a ver de lo propio raro que es es súper raro, ¿vale? siempre tienes que subirte arriba para ver a la peña que hay hostia, que me ha llovido un misil y no sé me es divertido me mola oye, tú no me mates, hombre estoy aquí a punto de matar a alguien a ver, a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? quiero saber dónde están tío, ¿dónde están? ¿ya me han tirado misiles? ¡Pesausun, tío! ¿dónde están? ¿en el aire? vale, están ahí se va a comer un misil mío ¡bum! 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 madre mía qué mal me he quedado, chaval ¡oh! y se va de la partida vale, genial perfecto o sea, estamos jugando todos perfectamente bien tío, ¿me he quedado solo? ¡ay, Dios mío! qué poco me gusta a mí cuando en el juego hace estas cosas dejarme a mí solo con un chaval jugando y encima el chaval me ignora pero quieres hacer el favor de... este chico tonto ¿qué pasa? ¡que estoy aquí! ¡madre mía, tío! y encima me matan a mí mismo cago en todo voy a ponerme la resurrección a ver si así o sea, la resurrección no, ¿cómo se llama? la esto el guardián a ver si puede ser no, el chaval está allí enfuscado y no va a parar voy a hacer unos cuantos misiles ahí estamos y estoy jugando con ese chaval no me gusta la idea porque estamos probando un arma pero bueno digamos chicos que esto es un uno contra uno y ya está, ¿vale? así se prueba mejor ¡uh! ¡toma, toma! chaval, vas a morir ¿dónde va? este chico tontito toma, en la cabeza ¿te ha gustado? y ahora salgo volando ¡Dios! ¿cómo he volado, chaval? he volado hacia él, ¿eh? no sé si lo habéis visto lo único malo es que el chaval tiene un arma diferente y está todo el rato saltando ¿vale? entonces pues para darle a este chaval va a ser complicado con el misil o sea que esto va a ser bastante difícil de ganar pero bueno no pasa nada ¡toma! ¡uy! casi le doy al menos el guardián le está quitando vida que es lo importante ¿vale? el guardián ahora mismo me puede salvar la vida mucho porque este chaval salta y yo no puedo utilizar un arma que no sea esta yo estoy utilizando esta arma porque es una review de arma ¿vale? uy, al final va a resultar chicos que mola un montón el arma, ¿eh? es épica, chaval o sea, me refiero cuando digo que es épica no me refiero a que el arma sea de categoría épica digo que es épico que mola vale y quita bastante daño ¿eh? cuidado está chula por cierto se ha unido alguien más a la partida así que ahora es un 3 chaval venga, va, va no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas ahí estamos muerto vale el arma me mola un montón estamos quedando en primera posición aunque eso no me importa lo que quiero es probar el arma y que vosotros la veáis y si pensabais en compraros un arma o algo pues viendo el vídeo diréis ah pues mira me gusta o no me gusta al final no me la compro no sé qué ¿vale? es para lo que sirven estos vídeos chicos para ayudaros un poquito antes de gastaros el dinero porque cuestan un montón de gemas y de monedas las armas ¿vale? entonces yo saco vídeos hago las reviews de todas las armas del juego porque ya las tenéis en el canal todas ¿vale? y vosotros simplemente decís pues mira me mola o no me gusta a mí esta me gusta chicos es divertida es complicada ¿eh? pero es divertida es más bien para los mapas pequeñitos como la piscina y sitios como por ejemplo igual el coliseo también puede ser que esté chula pero por ejemplo si os queréis ir a un mapa gigantesco ahí ya os puede costar un poco ¿vale? porque los misiles son algo bastante raros ¿vale? chicos cuesta tiempo en llegar el misil por ejemplo si queréis jugarlo en paraíso turístico buah mejor que no ¿eh? pero bueno vamos a irnos al coliseo y dejamos el vídeo me mola me mola un montón que por cierto chicos si estáis viendo este vídeo lo voy a recordar me gustaría recordarlo en casi todos los vídeos que haga porque así pues la gente se suscribe porque hay gente que ve mis vídeos y no se suscribe al canal cosa que no pasa nada cada uno hace lo que quiere evidentemente pero si los veis todos los días porque a ver ahora diré a la gente ¿cómo sabes que la gente los ve y no se suscribe? pues muy sencillo compañeros cuando uno tiene el canal de YouTube como lo tengo yo en plan en plan como diría profesional en plan que lo utilizo todos los días y que tengo un partner nos dejan ver estadísticas de los vídeos ¿vale? nos dejan ver todo de hecho yo sé hasta con qué aparato veis los vídeos sé con qué programa lo veis sé con con el móvil que lo veis si es un iPhone si es un Android sé con la consola que la veis si lo veis con televisión con lo que sea ¿vale? se sabe todo es 100% ¿vale? entonces también sé que pone la audiencia y pone el porcentaje de gente que lo ve sin estar suscrita y me quedo flipando hay muchísima gente que solo lo ve sin suscribirse en plan mira Enrique ha subido un vídeo lo veo y ya está me quedo alucinando pues no sé si eso suscríbete porque subo vídeos todos los días y a lo mejor te pierdes alguno puede ser pero bueno estoy jugando chicos aquí en el coliseo con esta arma y ya os digo que esta arma es muy buena pronto subiré el Versus seguramente hoy o mañana ya veremos mañana lo tendréis seguramente y podremos comprobar cuál de las dos es mejor si esta o la antigua ¿vale? o cuál os gusta más a vosotros y todo eso simplemente ¿vale? pues eso así que nada chicos suscribíos si sois la primera vez que estéis viendo un vídeo de estos o si ya lo veis desde siempre pero no estáis suscritos que es una cosa muy rara pero bueno a ver estamos reventando eso es cierto creo que esta arma es perfecta para este mapa o que la gente juega mal en este mapa hoy ha entrado gente que no es muy buena puede ser también pero no creo no 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 creo esta arma se ve bastante guay así que bueno se ve bastante poderosa y mata muy rápido claro tiene 28 de daño ¿vale chicos? eso es un huevo eso es como disparar misiles super potentes con la cadencia de esta arma tiene mucha cadencia para disparar misiles de verdad que eso es muy bueno mira 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 y tiene radio de expansión bastante grandecito por así decirlo ¿vale? no lo tiene super grande pero algo es algo así que bueno venga va dando cañita ya estamos en segunda posición es decir ya hay alguien que me ha ganado tío que pena mira que me da igual porque estoy probando un arma normalmente cuando pruebo las armas chicos hago las reviews de las armas me da igual ganar o perder porque lo que estamos haciendo es mirando un arma ¿vale? pero siempre mola ganar más que perder ¿no? evidentemente siempre mola más sacarse una partida antes que perderla pero bueno eso siempre ocurre siempre se puede perder de hecho yo no hago cortes yo si pierdo pierdo ¿vale? no voy cortando los vídeos porque no mola eso ¿vale? otra cosa que quería deciros chicos mucha gente me pide que suba armas como veis que subo armas todos los días o casi todos los días reviews me pide reviews de armas y yo solo tengo que deciros chicos que ya las he subido ¿vale? todas las armas que me decís como sois nuevos en el canal todas las armas que me decís que suba ya las he subido al canal ¿vale? tengo todas subidas al máximo lo digo para que si queréis ver alguna arma mía solo tenéis que escribir en youtube escribir Enrique Mubi y el nombre del arma o al revés el nombre del arma y Enrique Mubi y os aparece el arma seguro ¿vale? el vídeo con la miniatura nada más verlo vais a saber cuál es muy sencillo ¿vale? así que lo digo por si la gente me pregunta que suba armas o me dice que suba armas pues que sepa que no que no que ya las he subido incluso las antiguas ¿sabéis a lo que me refiero? las armas que salieron al principio del juego las caimán por ejemplo el perro ese de Amele que es un arma animal en Mele que más el gran colega un montón de armas así también las he subido al canal ¿vale? aunque no las tengo en esta cuenta las tengo en la otra pero bueno vale pues nada chicos hemos terminado la partida hemos quedado en segunda posición no se puede hacer nada no se puede siempre ganar y bueno pues aquí estamos terminamos la partida y segunda posición pero casi casi la primera creo no lo sé igual me han fundido no pues el chaval ha jugado muy bien me alegro me alegro vale pues chicos el arma es muy recomendada mola yo pensaba que no me iba a gustar nada porque a mi los lanzamisiles uff son regular vale como son lentos pero es que la gracia es que este lanzamisil chicos no es lento vale no estamos hablando de esto por ejemplo vale no estamos hablando de un lanzamisiles como este que es lentito o como este que también es lento o como el apocalipsis se llamaba como era armagedón pero estamos hablando de algo bastante rápido tío esto se mueve muy rápido mola un montón así que este me gusta pronto haremos un versus chicos comparando la versión chetada donde está tío siempre se me va la cabeza creo que es rojo aquí está y nada miraremos pero seguramente no será mejor vale no no lo creo pero bueno me mola hacer los versus es divertido y así que pues nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao